Lejos de nuestra civilización, Aydon llega a un mundo subterráneo donde su música es la luz de muchos y la tentación el final de otros. Sexy Robótica no es una mujer en particular, sino todas aquellas que se aferran a sus fantasías, logrando su libertad vía una catarsis corporal. Su único fin es debilitar a todo ser. El fanato. Lex, Lex, Robin, Robin, Aydon. Controlando la galaxia. La supernova. Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas, yo que me muero por tocarla. Es una diosa que camina sobre lo que ya no tiene. Sería pecado no adorarla. Oye, 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 oye. Se ven su lengua medicina, ecstasis. Que suministra al besar, usa un perfume que no pisa, y un corvo mágico que hechiza. Venísemos a Colombia, pues. Como un cigarro que da risa. Straight from Washington Heights. Y una pastilla que en la eriza. La puro play. Mírala, que bien se ve esa cinturita. Ven acá, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas, yo que me muero por tocarla. Mírala. Que bien se ve esa cinturita. Nena, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala. Es una máquina de sexo. Que lo hace como loca. Que borracha regala besos. Inunda en boca. Baby, yo quiero uno de esos. Pues ahora chumolame. Que me deja loco en el proceso. Si importa que me rebate. Como se juega con el pelo. A lo misclar y ol. Invitándote a tocarla. Do you really want a song? Llegué a como coge el vuelo. Y va subiéndose la espalda. Usa un perfume que hipnotiza. Popper. Y un polvo mágico que hechiza. Finísimo a Colombia, pues. Fuma un cigarro que da risa. Y una pastilla que le risa. Europea. Mírala. Que bien se ve esa cinturita. Nena, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala. Descubres deundar. Descubre deundar. Descubre deundar. Descubre deundar. Descubre deundar. ? ¡Suscríbete!